El Programa de Intercambio de Estudiantes Universitarios Europeos, Erasmus, dio 270.000 becas para el último año. Eso es lo que tienes que saber si quieres ser uno de ellos. Sin padres. Ten en cuenta que si te vas un año a vivir a otro país, tus padres se quedan en casa. Parece evidente, pero es muy importante. Piensa que no tendrás que dar explicaciones, ni a qué hora llegas, ni con quién sales, ni qué haces, nada. Simplemente, Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Independiente. Pues claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tendrás que aprender a abrir una cuenta del banco, conseguir un número de móvil extranjero o comprar una bici. Y cocinar, y comprar... ¡Fiesta! Pero no todo van a ser responsabilidades. Todo el mundo sabe que ir de Erasmus significa salir de fiesta. Pues sí, saldrás de fiesta, te lo pasarás en grande y aprenderás a pedir bebidas en otros idiomas. Estudios. Se supone que el Erasmus se hace para estudiar, así que al menos mantén en pie la coartada. Tendrás que estudiar, pero no te agobies, todo el mundo sabe que eres extranjero. Además, tendrás la oportunidad de estudiar asignaturas que en tu universidad ni existen. Idioma. Depende del país al que vayas, podrás aprender italiano, alemán, inglés, francés, sueco... Tras un año, si te has esforzado un poco, podrás añadir otro idioma a tu currículum y otro posible país para vivir o trabajar. ¿Quién sabe? Gastronomía. Y con tanto estudio y tanta fiesta, no te ha entrado hambre. Una de las cosas que más molan en un Erasmus son las reuniones gastronómicas. Podrás probar comida de todos los rincones del mundo. Y es una manera estupenda para hacer nuevos amigos. Viajar. Otra de las ventajas de ser Erasmus es que tienes prácticamente un año para viajar. Pero claro, la idea es ver un país entero. Así que prepara la mochila, consigue un mapa y lánzate a la aventura. Amigos y risas. Sin duda, una de las cosas que más vas a hacer cuando te vayas de Erasmus es reír. Aunque echarás de menos a tu familia, normalmente estarás en un estado de felicidad constante. Todo será más divertido y no podrás parar de bromear con tus nuevos amigos. Encontrar el amor. Seguramente te enamorarás todos los días. A cada fiesta que vayas es posible que te enamores del suecor rubio y alto, del francés más guapo o de la holandesa más simpática. Y si tienes suerte, podrás vivir una historia de amor. Y quién sabe si durará un año o será para toda la vida. El mejor año. Exacto. Este será uno de los mejores años de tu vida. Cuando vuelvas a casa tendrás nuevos amigos por todo el mundo y un montón de anécdotas para contar. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y tú? ¿A qué país te irías de Erasmus?